Hola, mi nombre es Laura Miranda. La verdad es que estoy acá para compartir con ustedes una noticia que me hace tremendamente feliz, que es el lanzamiento de mi nueva novela, Volver a mí. He tenido el privilegio, el honor enorme, de que B&R Editoras me eligiera para que sea mi obra su primer novela, con el sello Vera, de novela romántica contemporánea. Quiero contarles que Volver a mí es una novela que mantiene mi estilo, pero es a su vez completamente diferente. Siento que me he reinventado en esa historia, porque paradójicamente creo que yo volví a mí y cada lectora va a volver un poco a sí misma. La protagonista de mi novela se llama Gina Rivera. Es una mujer que ha cumplido todos los roles. Fue madre, fue esposa, fue profesional, es de hecho. Pero un día, no sabe cuándo, se perdió en toda esa transición y se encuentra con que se mira al espejo y no se reconoce, porque no es feliz. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando se lo tiene todo para ser feliz? Y sin embargo eso no sucede. Volver a mí plantea la alternativa de recuperar esa mujer que somos y que nos habita en la inteligencia de que un hombre no completa a una mujer, sino que la mujer lo elige para estar con él todo el tiempo, pero no lo necesita. Es un modo también en este momento de reivindicar la posición de las mujeres, pero frente a sí mismas, ¿no? No como una cuestión de lucha, sino como una cuestión de reconocimiento interno. Quiero mandar un especial saludo a todas mis lectoras, porque ellas me posibilitan y me justifican. Yo escribo, pero si ellas no leen, yo no estaría acá. Así que de corazón les regalo mi volver a mí y que toda mi felicidad las envuelva, las encuentre y se quede con ustedes siempre. Gracias.